¡Suscríbete! ¿No tienes idea de lo que yo extraño a la Mariana que conocí hace 20 años? Soy Mariana Cano y soy la encargada de mostrarle al señor su futuro apartamento. Hola. Voy a buscar las llaves. Mariana tiene una gemela. ¿Cómo va a ser una gemela, huevón? Si es 20 años más joven, es Mariana. Hace 20 años más. Seña tanto tiempo que camino este camino sin pensar. Hace tanto y es tan poco el que no está. Yo de verdad creo que tú vas a ser la mejor fotógrafa del mundo. ¿Habías que pienso que te conozco otra vez? ¿Esto es lo que tenías que pensar? ¿Que te estabas acostando con otra vieja? Escúchame. ¡Eres tú! ¡Hace 20 años! No es que se parezca a ti, es que eres tú. ¡Dete a la mierda! No seas cabrón, se me está derrumbando la vida. Pero yo la cagué, hermano, porque la convencí de estudiar fotografía y ella decidió irse a Nueva York. Esa decisión creó una realidad alterna y en esa realidad tú estás casado. ¿Y tú estás fumado o qué? Tú eres la única persona con la que yo quiero estar. No tienes nada que cambiar así como eres. No tienes nada. Eso es lo que tienes que verlos y en esa realidad es como eres gay. Más veux más Königar, Lo hmm, no eres mediodireso. No tienes nada que verlos. Es lugar tan quieres.